Canal patrocinado por Instangaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. 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 Vaya tela No queremos Por cierto, ¿cuántas pociones Y esos tenemos, tío? A ver Tenemos cuatro super pociones Que va bien ¿No hay pociones normales? ¿Eh? A ver No, no hay pociones normales No, solo tenemos La super poción ¿Tenemos 20 super bowls? Sí ¿Cuántas compraste, tío? Pues todos super bowls Madre de Dios Vale, si yo compré dos antíotos y demás Vamos bien, vamos bien, chicos De todos modos Luego veréis el requisito Para entrar, ¿vale? Al Al gimnasio Mirad, por aquí Se va de una parte de la ciudad a otra, ¿vale? Me he quedado en la misma Porque quiero enseñar el resto de la ciudad Vamos a hablar con este Hola, de pequeño siempre he sabido Comprender muy bien a los Pokémon Puedo saber si un Pokémon Está hasta los cojones de su entrenador ¿Saber qué piensan tus Pokémon de ti? Pues claro Vamos, ¿por qué no? ¿A quién? ¿A quién señalamos? Ah, Magnis Venga, va Tu Magnis parece contenta, está feliz contigo Vale, muy bien Vamos a hacer otro Qué felicidad Vamos a hacer otro A Darko Tu Darko parece que va drogado de felicidad O sea, me está contigo en máxima Le daré esta cinta a Darko como regalo Cinta feliz Darko lleva prácticamente desde el principio con nosotros Sí, ¿eh? ¿Qué cojones es la cinta feliz? A ver Eso quiero ver qué coño es ¿Por qué no aparece? Oye, me ha tongado el tío este ¿Qué cojones? Me ha tongado No me ha dado nada ¿No está? No Mira a ver si la tiene el Poké A ver Pokémon Aunque ya tenía objetos, ¿verdad? Sí A ver Piedra dura, si yo se la puse Ah, pero Igual es una cinta esa, si ya está Pero tiene aquí un objeto O sea, no es objeto Pero tiene una cinta aquí Lo veis en pantalla Claro ¿Y eso para qué cojones sirve, tío? ¿Eso para qué es, Magni? Dice Tommy Ojalá venda droga Eh, ¿dónde está Charizard? Es un gosadillo, Johnny A ver, hostia Me he topado con los obreros A ver El Pueblo Unido jamás se ha vencido No lo recortéis Vamos, camaradas Sigamos manifestando nuestra indignación Eh, manifestando nuestra indignación Esta será la última legislación De nuestro nefasto presidente Basta de recortar derechos sociales Basta de corrupción Vale Será suficiente por hoy Mañana estaremos a la misma hora Buen trabajo, compañeros y compañeras Vale Para que se... Para que te sientas guay Aunque en realidad Es tan útil como un metapodal 100 Vale, vale Entiendo La ruta de abajo llega al Pueblo Yash Por el camino más corto Además encontrará el santuario del río Donde se celebran muchos torneos Vale A ver Quédate quieto, niño Hay elecciones presidenciales Este año el principal opositor Hasta el gobierno El líder del gimnasio Church Un comunista El mundo se va a la mierda ¿Dónde vamos a llegar? Por ahí veo un regalito A ver qué es Te has pasado por la playa de la ciudad Siempre hay entrenadores dispuestos a luchar Pues vamos a subir nivel con ellos, ¿no? Claro Me gustaría tener un Eevee Pero es un Pokémon raro de ver Creo que van a regalar uno En la próxima Copa Santuario Podremos usar el Eevee Y darle la transformación luego Vamos a ver Esta señora Ahí al centro comercial Seguro que encuentra algo Con la ligera Esos bolsillos Ya no hay pocas dólares Pues llenísimos que están Vamos Por los hajas Church Igual iglesia Sí, sí, sí Vamos a ver Hanna ¿Qué cojones? Del Miss El ancla ¿El ancla es tipo? Fantasma planta Vamos a sacar a Etukukol Vale, repetición Vamos a hacer a Asquash Me encanta el ancla Está muy chula Vamos allá Etukukol ha vencido al entrenador Tenía solo un Pokémon Ha sido fácil Estoy pintando este bello Atrecer de la playa No Torben Tú vaya ¡Coño! Bikavolt Vamos a poner A Etukukol Bicho eléctrico Sí, pero es volador Y el fuego No, bicho eléctrico Al ser bicho el fuego le hace Vale Ahí está Es de Alola Yo lo tuve en Pokémon Sol Y Fennekin ¿Y Fennekin qué es? Eh, fuego Hostia Pues vamos a sacar Es el zorrito de la sexta generación A Sekito Sekito está mojado Qué curiosidad Sí, por eso se lo puse Estadio Y ya le hemos vencido Vale, perfecto Hemos vencido a Juanito Bikavolt Conforme evoluciona Se hace el psíquico Fuego psíquico Anda, mira Un Lucario Es un Lucario ¿Qué quiere hacer? Darle una patada Darle una patada Darle una patada Pues le damos A darle una patada Una piedra lunar Vale Aquí hay otro tío Boy Scout A ver Motim Vale Vencido Vamos a ver El segundo Pokémon que tiene Edgukola al nivel 31 Tranquil ¿Ese quién es? Pajarito Vale No tenemos eléctrico Sí No, no tenemos Seguimos sin eléctrico Sí Vamos a sacar a Roxas Pero Por los Loles Vale Del Darko Con Roca Se cargan los Voladores Bueno Hemos sacado A la lamparita A ver Y se la ha cargado Vale Aquí tenemos un capitán Nos vamos hacia la ruta 1 Para cargar más mercancías ¿Qué ha de subirte? No Vale Aquí Ah Tenemos golpe Roca Cierto Sí Onda Voltio Pero no tenemos Pokémon A que enseñarle eso Bueno Mira A veces aprenden De otros tipos Sí Bueno Voy a mirar Voy a curar Y miramos Con un ataque eléctrico Ya no nos haya faltado Un Pokémon eléctrico Cierto Bueno Pero siempre puedo tenerlo A ver Por ejemplo ¿Dónde está Onda Voltio? Aquí Encima nunca falla Pues puede Roxas Podríamos Ponérselo ¿Sabes? Como se puede usar Mil veces Y tiene hueco De hecho Pues he enseñado Para Ya tenemos un eléctrico Fuego Acero ¿Sabes? Vale Pues creo que Deberíamos entrar por aquí Vamos a mirar Primero Te quita prende ataques eléctricos Por lo menos la evolución Sí Está en mi Sí que aprende Eléctrico Oye Tenemos aquí ruta ¿Quieres que capturemos? Venga va A ver que sale Venga vamos Sorpréndeme con un monsanito Estaba ya pareciendo un abo Venga vamos Pues un Moonchanks Moonchanks ¿Un Mooslax? ¿Eso qué es? Es evolución a Snorlax Ah pues Lo cogemos Ya tenemos tanque A mí me encanta Moonchanks ¿Eh? Ole Pone Carol Hola Será Hola Carol Vale pues Vamos Vamos a ir poco a poco A ver Píralo Píralo Que me encanta este Viene con algo Porque creo que se ha curado Sí Creo que viene con restos Que va de puta madre Genial Sí Vamos a ir poco a poco Hasta que No ataca Me da mal rollo Bueno lengüetazo tiene ¿Te das cuenta de que cuando es Combate contra salvaje Hay muchos turnos en los que están sin atacar? Sí ¡Uh! Por los putos pelos No te lo cargues Mochila Vale Vamos a ver Tiene restos O sea Va a ir curando O sea ¡Uh! Mira Tenemos una ultra ¿La usamos? Hombre Para este No sé Usamos una super Prueba con la super Venga Vamos allá Tal y como está de vida Cogió Cogió Vale Vale Pone Álvaro Álvaro Vale 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 ¿Quiere dar mote? Sí Pues Álvaro Álvaro que ha entrado desde el comienzo Y no tiene Porque el resto Álvaro De los que hablan Tienen todos mote ya Sí A Karol Y a Raúl Si no lo usamos luego Pues podemos Volver a darle Como hemos dicho al principio Que Karol no estaba Un mote Vale Dice Álvaro ¿Snorlax? Te ha tocado tío Ha dicho Ha dicho patata Que el siguiente Que capturásemos Claro Tenía tu mote Pues te ha tocado Ha salido esto Oye Te pone Te pongo Te pone no Te pongo Álvaro solo Porque es que no coge más nada ¿Vale? Pon las primeras mayúsculas Y las otras minúsculas ¿Así la habías puesto tú? Sí Los tengo todos así Ah hostia Creo que es sequillo Porque soy un vago Eh ¿Dónde se ponen las minúsculas? En lower Vale Vale Para cuando Un Mewtwo Para mi mote Uy Karol Un Mewtwo Creo que Mewtwo no sale en este Para capturarlo No porque es parte De la historia A lo mejor sale Ya hacia el final Supongo Pero es parte De la historia Lo que pasa es que aún No hemos llegado Mewtwo y Mew Son parte de la historia Eh Aún así Leí que el desarrollador Los únicos dos Pokémon Que no puso para capturar Durante el juego Eran Mewtwo Y Mew sale Pero no se puede capturar Si Mew aparece Pues eso También En modo historia Si Además aparece En alguna ruta Te ve y se va Joder Vale Ha salido un Pokémon salvaje Un Geatran Ala Legendario Pues Eso es lo que había salido después Legendario del fuego Bueno Pues tenemos a Moonlatch Eh Ahora hay que pensar Si lo sacamos al equipo O no Si A ver Voy a intentar Un Pinsir Tío Que ese me mola A mi mucho Que lástima A mi también me mola Aunque me gusta Mucho más Hellcross Si Eso si Pero el Pinsir Está dibujado Raro de cojones Si Esa bola No podemos cogerla Así que vamos Para arriba Juramos de camino Y Y veamos Que es lo que tiene El nuevo Pokémon Vale ¿Por qué llora Karol? Por lo de Mewtwo A ver Que es lo que tiene Nuestro Nuevo Pokémon Vamos a dejar un momento Por ejemplo A sequito Me caja uno Y volvemos Sacar Y a ver Que es lo que tiene aquí Este Datos A ver Tiene restos Que Eso de momento Me mola De hecho Vamos a sacarlo Y le vamos a quitar eso Para que ponérselo Algún Pokémon Le cuesta confiar En los demás Tenía que poner ahí De De cuestión Le gusta House of the Dead Reduce el poder Del ataque Tipo fuego Y tiene Lenguetazo De Reciclaje Ay perdón Lenguetazo Reciclaje Chirridio Y amnesia Bastante malo ¿Qué es lo que hace Reciclaje? No lo sabes Lo digo Vale Lo que vamos a hacer Es sacarlo Recupera Recupera El objeto Espera A partir de la quinta generación Pasa a ser afectado Por robo Y ya no permite Recuperar objetos Que se pierdan Por picadura O picoteo Vale Pues eso Recupera El objeto Que hayas perdido Vale Vamos a El objeto Vamos a quitárselo Mantenemos el equipo Para así entonces ¿No? ¿Pero con Álvaro? ¿Eh? Con Álvaro No te pregunto Si Si mantenemos El equipo normal O ponemos a Álvaro Por alguien No Álvaro Lo vamos a Guardar Para el siguiente Vale Antonio Estás Proponiendo Demasiado La película Empieza a sospechar De que Lenguetazo Te está Intentando Persuadir Pues no La verdad Es que Se la tiene que ver O sea No 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 lo voy a ver No lo voy a ver Ese zona cine Lo hará Patota En solitario Claro ¿Dónde se puede Comprar la última Basada en Bright? Pues yo A ver Creo que todavía Hasta febrero Creo que no sale En Zavi Está para reservar Pero Son sesenta y pico Pavos Así que Pasa Totalmente Yo El anterior Lo compré En el Bile Bastante barato Así que si te esperas Un poco A lo mejor En el Bile También lo encuentras Oye Tenemos Calcio Que le da Ataque especial A un Pokémon ¿A quién se lo damos? Se lo podemos dar O a Roxas O a Etcukol ¿No crees? Sí Vale Los restos Vamos a dárselo Porque es un objeto Muy bueno ¿Vale? A alguien El que menos vida Tiene ¿Vale? Que es sequito Tiene un ataque X Lo cambiamos Pues sí Vale ¿Cuál? ¿Pero insarnado? Me di cuenta De que está En Netflix No Raúl Está hablando De House of the Me di cuenta De que está En Netflix Pone Álvaro Blah 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 No No la voy a ver Adarco por los memes Vale Pues creo que tenemos Que ir al edificio Este todo grande ¿Vale? Sí Porque tiene toda la música De pinta mala ¿Vale? Parece que esta puerta Necesita ser abierta Desde un ordenador Sí A ver ¿Este quién es? Tengo miedo Yo solo había venido A hacerte una entrevista Al presidente Vale Voy a ver ¿Quién es? El Pau Este Eh tú ¿Eres polio o qué? Como sea Voy a eliminarte Muy bien Venga el Jonas Un Clefa Uff Que caca Usa Roxas Con polumpir El primero que ha salido El Google Genesec Hostia Nada Deja el Google Call Deja que veas Westworld Y haga la cronología De las dos primeras temporadas Venga Vamos a hacer cronologías De serie Así que ya Va a ser mucho más Buenas Pelis, voy a estar viendo series Buenas Roxas Eh, dice Tommy Ese va de lila, fijo que es De Podemos Muy buenas Roxas Bienvenido, no puedo haber perdido Contra un mocoso Eh Muy buenas tío, que tal tío, gracias por pasarte Un abrazo Va, me voy, esto me queda grande Hombre, eso ya se veía Recepcionista, tienes que librarnos De equipo zenith, te abriré la puerta De seguridad Perfecto, esta no, ¿verdad? Ah, pues sí Y la otra puerta, ¿qué es? Esta es desactivar el ascensor Pues vamos allá, ¿no? Hostia, que están todos aquí Soldado zenith Vamos, vamos, contra la pared Y no intentéis nada extraño What the fuck Ahí está Que miento de la sociedad Venga Silvia Un Espiupa Espiupa Esos bicho Agua, creo Hostia, agua Ah, no, espera Ese es Es bicho Solo bicho, ¿no? Sí Vale, pues a su casa Llevo semanas intentando que me cargue Twitch Es que me he perdido Nada Nada, nada Hace nada, vamos Estamos luchando contra el equipo zenith De todos modos Abajo Ahora tienes una ruedecita, ¿vale? Debajo de la pantalla del directo Tienes una ruedecita de configuración Ahora puedes cambiar la calidad del vídeo, ¿vale? Te recuerdo que ya está el botón de suscriptores Que gracias a vosotros Hemos conseguido llegar a él, ¿vale? Y por cierto Muchas gracias Dadme un segundo Que voy a mirar una cosita Te vas a mirar, a ver Ahora verás Muchas gracias a Jontasisto, ¿vale? Que donó El otro día Fuera de directo Y donó al canal Cinco pavitos Cinco grillos ¿Vas a cambiar de Pokémon? Pues no he visto el nombre Pero bueno, vamos a cambiar Wymer, Wymer, Wymer ¿Y eso qué es? Saca a Magnix Que es, Wymer es agua Ya Oh, el vallenato ese tofeo, tío Mal alta de eléctrico Bueno, pues Bueno, es una planta ¿Pues es de energibola? No tenemos energibola La hemos visto en la tienda Pero no la hemos comprado Ah, ahora no la has comprado, ¿no? Claro Ay, pero no Entonces no tiene planta, tío Bueno No tiene ataques de planta Mientras le vamos haciendo No tenemos nada contra el lío Hay que conseguir ataques planta, ¿eh? Antes se petaba mucho Sí Mola Sigo siendo una lámpara kawaii Sí Y sí Es prevo de bivillón Es prevo de bivillón Sí, de la sexta generación Sí La primera es un gusanito de caca Lo que está tocado es la segunda evo Ah, vale Vale, pues este venció Vamos a ir aquí Que hay otro Nosotros limaremos A la humanidad de la tiranía de los Pokémon ¿Tiranía de los Pokémon? Guau Vale Aromatice ¿Qué tipo es? Aromatice Creo Que Ada Así que usa A Roxas Con polución Vale Ya dice Roxas Ese es Ada Es bueno tener el ataque veneno este Para Para él Que también tenemos a Roxas Fuego Y no tenemos ataque tipo fuego Si os dais cuenta Ya, pero es que ya no va a prender Aquí necesitamos MTs Bueno Tendremos que tener alguna luego Uxie Uxie Es psíquico Creo De Un legendario Vale Pues entonces Vamos a ataque tipo bicho Tenemos X-Magnis Si Con Pymisil Si Si es psíquico Encima no le hace mucho Los ataques psíquicos A Mates Eso si Hay que conseguir Algún ataque Planta Hostia Es cierto Los ataques tipo acero Le hacen mucho daño A A las hadas Vale Al tipo hada Y vale Por aquí Yo creo que Bien Este tío Que hace No quiero morir Pero Yo creo que Devolveré Todo lo que he robado Estos años Este librito Se puede leer Yo Por esta parte Hay muchos sitios Por donde ir Que hay Pokeballs Ocultas Si He cogido una pepita Para luego venderlo Vale Y luego tenemos Energibolas Y la compramos Todo esto Es un castigo Por todos los recortes Sociales Que hemos llevado a cabo WTF A ver Aquí hay un poli con ese Sala de conferencias Este quien es Capitana Rhea Así que tú eres Que no has estado Incordiando últimamente ¿Verdad? La competencia La más fuerte Es el equipo Zenith Escúchame Ya hay una hora De la que la gente Sebra la verdad ¿Sabes? La de los recursos públicos Que se desperdician Por culpa de los Pokémon Los gobiernos Gastan Ingentes cantidades De dinero Para mantener Sus ecosistemas Protegidos Mientras tanto La sociedad Atraviesa Una grave crisis Económica El equipo Zenith Ha venido a desmontar Este sistema Ineficiente Pondremos al ser humano De nuevo Con el valor central Y ahora viene Lars Que es el de los poemas Del episodio pasado De Johnny ¿Vale? Que surrealista Pues sí La verdad Fuego Y acero Revientanse Bueno Fuego no tanto A los El acero Sí Y el veneno También Lars Carpax Deja que yo me encargue De ya Está a nivel superior A ti Vale Vaya Vaya Esto no me lo esperaba Todo tuyo Tendré la oportunidad De tener al chat Contra el mismísimo campeón Y vas a probar De lo que me he ganado Ese título Con primer Mi deber De defensor De la región Acabando con vosotros Yo me he hartado De vuestros buros Los pokémons No parasitan Recursos Sino que los generan Y es imposible Funcionar sin ellos Tienen rollo Estos ¿No? O sea Os dedicáis Intoxicad las mentes débiles Con vuestra Asquerosa Apología racista No pienso Dorezarlo más Carpax Boca al presidente Vale Tiene un tiranitar El tío ¿Eh? Los ceris Son unos pesados Sí Sí Un tiranitar Que seguramente Si luchas contra él O con él Te saldrá otra cosa Totalmente Yo venía Yo había venido aquí A hablar de mi libro Madre mía Mi libro Luna de Plutón Preparados Para un golpe de estado Tógate los huevos Ala Y me viene con un Hostia Un Charjabug Ah, sí El bicho eléctrico Es la pre-evolución De Bicavolt Pues a la mierda Solo tenía eso ¿Cómo te lo trae? Bah Mil Mil euros Mil euros ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué si es? A ver Esto primero Está inconsciente Lo han bloqueado Ayuda No soy muy joven Para morir Pero si es un viejales Antes de venir A la última ¿Vale? Que esa es la última planta Por lo que veo Vamos a apurar ¿Vale? Por si nos saca Algo tochísimo ¿Vale? Veremos Al ser aleatorio Puede salir algo tocho Y algo caca Que pocos somos ¿No? Pues sí Hay que acostumbrarse De que los directos De videojuegos Por lo menos Van a ser en Twitch Menos los zonas de cine Y los unboxings ¿Vale? ¿Y los debates Que lo haré Doble? Eh Vamos allá Yo todos los directos Los haré doble Vale A ver La tía no me deja hablar Mierda Corrupción Dispilfarro Ineficiencia Este gobierno Es el cabo absoluto Nosotros hemos venido A salvaros de esta Aquí Mira A ver Quien es el cabo Este Kazmir Hostia Lilep Este no es planta Ese es otra cosa ¿Verdad Johnny? Eh ¿Cuál has dicho? Lilep Sí Lilep es roca Planta Roca planta Roca planta Sí Vale Es uno de los Fósiles El fósil raíz Y los debates En las dos plataformas Sí Ya se ha matado El chat Planta roca Ya se ha matado ¿Por qué hombre? Es planta roca Ahí está Sí Pero si le haces fuego La roca Ya Pero bueno Se ha quemado y todo O sea que Hostia Ha desactivado Asco Ha sido el cabrón Pues te mato Con ataque rápido Cabrón El Ectabuz Cambiamos 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 a Magni No a Darko ¿No? Darko Sí Aunque necesitamos Tipo Tierra Pero bueno Eh Tenemos Tenemos No tenemos roca No tenemos roca Otra en barroca Por lo menos Estábamos faltos De Oh Otra en barroca Le ha quitado un montón De vida A su casa Claro También ten en cuenta Que estás al Al nivel 30 Criogonal Eh Hielo Pues fuego Es feísimo Por cierto Sí Es el El cristalico Este El copo de nieve enorme Sí Vale Uy Ataque rápido Ah Su casa Perfecto Perfecto Secretaria Tienen Tienen al presidente En el sódano ¿He activado el ascensor? Vale Ya podemos usar Espérate ¿Me dabas algo? No Que rancia Ya veis Después de subir aquí Andando a pata Me podía andar algo más Vamos Por aquí Ir al sótano Al sótano Sí Nine Mira que hay una pokeball Escondida Limonada Limonada Ha llegado muy lejos Pero aquí acaba tu viaje Vale Vamos a ver Que tienen Vileplum Que poco vas a durar Sí Coño Polvo veneno Ups Te envenenó Sí Luego hay que cambiarlo Sube a nivel 33 A Roxas Se le glitchea El chat Que se le glitchea El chat Sí F5 Roxas Eso se Se va solo Será un fallo ¿Sabes? Ahí está El Nightbot Que ha puesto automático Que lo había puesto Para que Lo de Twitter Y demás Quería confirmar A ver si Se veía Verán La de Aquaman Claro que la veremos Claro que la veremos Lo del Nightbot Que salga Con esas cosas Que es lo que había salido Chicos ¿Habéis visto el nombre? Vamos a sacar Empoleon Empoleon es Agua Acero Hostia Puedes sacar agua También Mierda Muy bien Bueno pues Cambiamos Y ponemos A Magnis Estoy en el móvil No tengo PC Dice Roxas Vamos a sacar a Magnis ¿Qué ha dicho? Ah La ha confundido Mierda Bueno Acero Le damos con acero También Con Bicho O con roca Una roca Vale No Mierda Se ha pegado Magnis A sí mismo Oh dios Ah Por la confusión Si Uff No lo hace mucho Eso Que putada Claro Desenrollar Hace más Poder Conforme Más ataques Entonces claro El primero Siempre hace una puta mierda Si Raúl dice que se buguea El chat Porque hay un límite De mensajes Ah pues Yo lo tengo libre O sea Ya está Ya la hemos vencido What the fuck Que fácil Ah hostia Tenemos que ir a curar Que si no es Google Se me va A ir Me da mucho coraje Lo del envenenamiento En estos juegos Mucho Mucho Tío Aparte No sé si te has dado cuenta Que en estos juegos Lo del veneno Tío Por lo menos Cuando yo Jugaba Vale No quitaba tanta vida Por el tiempo Vale Este Este quien es Este tipo Está loco de la cabeza No me atrevo A dar un paso más Tú eres muy fuerte ¿Podrías encargarte de él? Vamos a ver ¿No? Capitán Atlas Tú otra vez Y yo Solo F5 en el PC Y en el móvil Salir de la app Y volver a entrar Ahí ya está Puedo creer que la gente Haya votado a este hombre Tan Pusilánime Y ahora que un grupo de gente Con 6 a T Tome la tienda De esta región Revientalo Ese Toby Vamos allá ¿No? El señor Atlas Con 3 Pokémon Un Chikorita Uy que poco me vas a durar Ya ves Adiós Un Bulbasaur Lo vamos a dejar ¿Qué dice? Sí A tu casa A ver Y ahora aquí A un Raijon Vamos a cambiar Uno de agua Vamos a sacar A Snap Gamer Por ejemplo Mi rocosilla no será doblegada Voy a desintegrarte Pues Como sea como hasta ahora A su casa A su casa 3 golpes 3 Pokémon Ya Vale Suéltame el rollo Agh Mis músculos perfectamente entrenados Para la batalla Han perdido Contra alguien como tú Alto ahí Que has detenido Por el nombre de la ley Haced lo que queráis Mientras haya un gimnasio En la cárcel Señor presidente Es Skrillin Dice Karol ¿Cómo? Es Skrillin What the fuck Vaya mierda de rocosidad Pues totalmente Señor presidente ¿Se encuentra bien? No Ese bruto me ha hecho pedazos Había otra capitana ¿Qué ha pasado con ella? Lamentablemente Se nos ha escapado Al Lars ¿Y qué hace esto aquí? El entrenador más fuerte De la región ¿No? Algo útil Encuéntrala Estos indeseables Han intentado dar un golpe de estado Y hay que erradicarlo Sí Señor presidente Cumpliré con mi deber de campeón ¿Y tú qué quieres? ¿Una palmadita en la espalda? Tengo una campaña política Que preparar Anda Toma una chuchería Pero recuerda votarnos En el día de las elecciones Oñuno Master Ball Toma chuchería, eh Tira Dame más chucher Dame más Dame más Cabrón Vamos Por cierto Aquí Se pueden hacer Master Ball Hay un tío Hay un tío Que te hace Master Ball Lo tienes que llevar Un montón de cosas Pero bueno Dice Tommy Que enrollado El de box Vale Y ha salido ya Sí Aquí está El líder del gimnasio Aquí ya Church Has visto quién Has sido tú Que le ha parado los pies A ese activista Equipo Zen Y vaya Resulta Cuanto menos interesante Me llamo Church Soy el líder de este gimnasio Y también seré Tu próximo presidente De la región Si quieres entrar En el gimnasio Para desafiarme Antes tendrás que demostrar Que no es un asqueroso Burgués Por tanto El requisito Que te impongo Es no poseer Más de 5.000 Pokedólares De esta forma Veré que eres Un honrado Trabajador De clase media Pues nada A gastar A gastar Sabéis Lo que hemos ganado En los combates Porque antes Ya lo teníamos Pues mira Aprovecha y pilla Alguna MT Sí La energy bola Esta Hostia Tenemos 22.500 De puta madre Mira si se puede pillar Algo más La energy bola La piedra agua La has pillado ¿No? Sí Vale ¿Quieres alguna piedra más? No sé No hace falta O sea No por ahora Irámos pillándolas Pilla energy bola Dice por aquí Toby Putas patatas Putas No sé Demolición Que comunista soy Demolición Destruir Es para destruir Barreras de pantalla Y luz Y reflejo Es tipo lucha Pero podremos ¿Podremos darse Al alguno? No lo sé Pero demolición Yo creo que sí Que podré Al alguno Vale La compro Y algún puñico De esos El trueno Es que necesitamos Es que no tenemos Ataque de Necesitamos eléctrico Claro Puño y hielo Sí No crees Oye ¿Qué es esto de mi comentario? Lo tienen que apoyar los moderadores Hombre Si pones putas Tommy Pues lógicamente El mod Te censura Es el mod Solo O sea Y bueno Puño y hielo O puño Está Puño y truño Puño y hielo Y puño fuego No Fuego tenemos Bien Vamos a ser Vivo Vale Es que aparte El Google No creo que pueda aprender Puño y fuego El Google No va a aprender nada Que no sea MT Vale Y puño fuego No porque no tiene puños Vale Puño y truño No sé que no podría aprender ¿Qué es onda certera? Es lucha Vale Valle solar también está por aquí Vale Puño y hielo A ver Es onda certera Pero no hace daño Es agudizar Concentración mental ¿Eh? ¿Es onda certera? Sí Guau Hielo como tipo ofensivo Cubre muchos tipos Como defensivo Es papel Sí Pero el Pero el onda certera Es uno de los ataques Más fuertes De lucha Pues aquí pone Agudiza la concentración mental Y libera su poder Claro Libera su poder Ah vale Pero nosotros No tenemos tipo de lucha Es que Lo que dice Magnus Si metemos a Moon Latch Puede aprender los puños Ah vale Y la demolición También la puede aprender Puede hacerse tocho Entonces ¿Cuál compro? Tú me dices Eh Mete A ver Puño y hielo Podría aprender Brion Supongo Al ser tipo agua Pero no lo sé Puño y trueno Si sacamos a Moon Slash Podría aprenderlo también Y estamos más necesitados De trueno Sí Pues compramos trueno Venga Vale Yes Pues tenemos seis mil Hostia Aún falta Espérate Nos queda mil Vamos ahí a lo de las pociones Por ejemplo Esta A ver Super poción Le compramos una super poción Y ya está ¿Hay balls? Sí Ultra balls Y super balls Pues hinchate Con un par de ellas Vale No creo que haya metido esa alpicadura ¿Verdad? No Sería gracioso Eh ¿Quieres que probemos a A meter al pequeño Snorlax? Vamos a meter a Alvaro Y ¿A quién quitamos? Y Quitamos a FNAF ¿A FNAF? Vale Sí Porque De agua Tenemos a Y aparte La podemos evolucionar Cuando queramos Sí De agua Tenemos a Star Me Bueno Star You Vale Que Está bastante bien Por ahora No Nos ha dado problemas Y sacamos a El pequeño Álvaro El pequeño Nicolás ¿Aquí puede hacer spam De cosas ilegales? No Tommy ¿De cosas ilegales? No me quiero saber Roxas Creo que Brion Sí que aprende Ataques de hielo Sí creo que sí Normalmente los Pokémon De tipo agua Aprende Sí De hielo Sí porque yo tenía Muchas veces utilizo Los de agua Para hielo Yo tenía un Warthor Te lo creo Con radio hielo Antes Yo mi adorado Croconao Vale Eh Vamos a ver Las MT Por cierto La Pepi Es que Snorlax Es tocho Sí La Pepita Que tenemos No la vamos a vender Todavía La venderemos Cuando salgamos Del gimnasio ¿Vale? A ver La mochila Las MT Patata La peli de tu biografía Aquaman Ya se puede ver Con subtítulos Dice Tommy Biografía Tío La mía Es que me gustaba Mucho Estar en el agua Todo el día Energy Bola De primeras Vamos a usar Y puede Google Eh Y Roxas De Intel puede Sí Wtf Resulta raro No Pero sí Que puede No es algo De esto Que le quitamos Tenemos Desenrollar Disparo Espejo Garra metal Y misil A ver Que hace El disparo Espejo Es un 85 de precisión Poder 65 Vale Y usuario Libera Alergia De su pulido Cuerpo Puede bajar La precisión Vale Vale No sé Es la menos Precisa Que tenemos Pero está Desenrollar También está Un poco rara No, no Yo creo Yo no quitaría Desenrollar Porque es roca Vale Pues disparo Espejo Disparo Espejo ¿Verdad? Firme Sí Tampoco se lo quitaría Que nos viene muy bien Así que Garra metal Es más potente ¿No? Sí Garra metal Es más potente Es que tiene Precisión 95 Y Poder 60 Y Disparo Espejo Tiene Precisión 85 Y Poder 65 Uno más Uno menos ¿Sabes? Yo quitaría Disparo Espejo Porque normalmente Falla más Vale Pues quitarle Ese si quieres Vale Energy Bola Gente Sabéis por qué Lo he ven hace directos Ya Bueno Lo vi Se Como te diría la palabra Con el tema de YouTube De todos los cambios de YouTube Y Y demás Pues se ha Agobiado un poco Las veces que probó en Twitch No le vio casi nadie Entonces el Digamos que se ha Cansado un poco Sí Se le ha ido El hype Por esto ¿No? Bueno pero Se ha desmotivado Puede que vuelva Todo depende Se ha desmotivado Y aparte ahora está Full En una tienda donde trabaja En época navideña En diciembre Está allí Todos los días Trabajando Mañana y tarde Entonces no No tiene mucho tiempo A ver Álvaro Sí Dime los comentarios Magni Yo iría en vistas A futuro Con Snorlax Ferrozone Starmy Y Ninetales Y aprende un Movimiento De fuego decente Y luego dos A vuestra elección Sí Ninetales lo que pasa Es eso Que no puede aprender más Ya lo capturamos Evolucionado Por lo tanto Todo lo que aprendes En la etapa Vulpix Y una vez evolucionado Nada Cuando tengamos lanzallamas Se lo cambiaremos Por Asquas Es la idea Y Roxas Que es de fuego También podrá aprender Lanzallamas Y también lo potenciaremos Un poquito En principio Ninetales Stilix También se quedaría En el equipo Nos interesa bastante Starmy Snorlax También nos interesa Bastante Y Magnis Y Roxas Por ahora van bien Así que igual No hay muchos más cambios Pero ya veremos Ya veremos Ya veremos Ponen por aquí Yo madrugo O veo en el próximo miércoles Johnny es el miércoles El tuyo Sí Pues nos vemos El próximo miércoles Si quieres Vale Carol Buenas noches Exactamente Muy buenas noches Carol Roxas Pone Yo quitaría El espacio espejo También Tommy Vaya Una pena Ojalá vuelva La verdad que sí Sí A ver Yo le dije A ver Este mes Está claro que no Porque también Tenemos Fuera Y tal Me deberíais poner Algo bueno Tipo fantasma Sí Roxas Queremos Ponerte bola a sombra Pero aún no Hemos encontrado La MT Sale luego Más tarde Y tú no aprendes Nada ya Porque estás al final De tu etapa evolutiva Ya te capturamos así Pasa lo mismo que con Ninetales Ya no aprendes Entonces dependemos De las MTs que encontremos Es la putada Mira ya le he puesto Por chirrido Le he cambiado El puño trueno Vale A Muy bien Este y ahora Demolición Por reciclaje Vale Y el repartir Experiencia Sí se lo voy a poner Ahora Le quitamos reciclaje Hasta el miércoles Hasta el miércoles Carol Hasta el miércoles Nos vemos Bueno lo que decía Le podíamos poner Golpe roca También Bueno Da igual Ya lo tiene Darko eso Sí pero Lo digo Porque tiene Una habilidad De mierda Que se llama Amnesia ¿Vale? ¿Vale? ¿Te la cambio? Bueno Pero es que igual Aprende algo Sí Bueno De todos modos Esto no se gasta Por eso te digo Muy malo Venga Ahí está Y yo creo que ya está ¿En el Jibola Quieres enseñárselo A alguno más? Vamos a dejarlo así Por ahora Vale En serio que Google puede ¿Vale? Y rochas también No sé si he curado Vamos a hacerlo Y vamos a ponerle El repartir Experiencia Que no sé Que lo tiene Creo que El Google Sí Y se la vamos a poner A lo largo ¿Vale? Objeto Dar Repartir Experiencia Perfecto Y a Google Que es la única Sin objeto Pues le vamos a dar Un objeto A ver que le damos A la hora que puede hacer Falta Sí A ver Un ataque X Pues Al lío No Johnny Venga Yo creo que ya podemos Entrar aquí En Magnit había dicho Déjale amnesia Patata Hostia Pues no me he dado cuenta Claro Es que Además Golpe roca Ya lo teníamos Sí Pero bueno Y ya tenía Un ataque Lucha Con demolición Ahí está Ya se ha ido El tío este No pasa nada Ya sabéis que Sí lo vi Puedo esperar Es lo que tiene Nos fan O sea no Ciencia Vamos a ver Pero la cosa es eso Que te hemos capturado Ya en la última etapa Y Claro Esa es la cosa Escucha joven Este gimnasio Se especializa en tipo normal Eso aquí ¿Sabes? Debería con momentos De hecho Ya ves tú Este nada No nos va a decir Nada interesante Vamos a ver Por aquí tenemos Al pavo este Me gustaría luchar Con todos No he tenido Hablas con el gran líder Vamos a ver El tío normal Jackson O un Seguadle Eso es planta Ah Su casa Bulbasaur Joder Ah Su casa Patata Los ataques X Y demás objetos X Se usan en combate equipado No sirven para Hostia Pues no lo sabía Ni puta idea Ahora se lo quito De fine normal Ahora se lo quitamos Ahora se lo quitamos Chicos Creo que si nos da Uno de estos Tios Volvemos al principio ¿Vale? Hostia Muna ¿Eso qué es? Psíquico Vale Vamos a A cambiar Y vamos a poner El ataque Picho Lo tenía Magnis Dice Roxas Menes mal que era normal Normalmente planta Y a su casa Muna El buen pin Misil Es Wallot Ese qué tipo es Eh Veneno Y ese cual le viene bien Bien Veneno Pues 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 Alguien que no le afecte el veneno La cero ¿verdad? Creo que sí Pero va con Garro Metal El Pokémon Feto Patata Ya ves El Muna Y la evolución es El Musharna Ese es un No lo hacemos Bueno sí Está bien A su casa Claro es que la amnesia Sube la defensa Veneno de OEM La defensa especial Lila y feo Dice Es muy feo Este Pokémon Yo nunca lo he tenido En el equipo Vale No lo he capturado Alguna vez en Pokémon GO Pero en los juegos Normales No lo No lo he usado No sé cómo Viste esquivando A todos esos chicos Vale El hombre Ese es planta ¿No? Sí Pero lucha Tío Que hay que Sí Sí Es que no Es que hay Hay gente por mitad Como una especie de tíos ¿No? Que van corriendo Y si te pillan Vas al principio del gimnasio Ya Los botones llenan ¿No? Sí Eso Eso Off topic La peli de Bumblebee Ha recibido Excelentes críticas Oye No sabes por qué es Porque ya no está Michael Bay Y entonces Aunque sea una mierda Ya mucha gente No la va a hatear Porque no está Michael Bay Que a Michael Bay Lo hatea mucha gente Por Egon 2 Es psíquico ¿No? Sí Vale Pintaba bien el trailer La verdad Dice Roxas Magnis Esa cosa Es uno de los diseños Más feos Que nos dejó La quinta generación Esa cosa Y la basura Que también creo Que es de esa generación Yo por cierto La de Mowgli Ya están por ahí Sí La de Netflix No me llama La verdad No No es de la Mismo que El libro de la selva No, no, no Vale Vamos allá A ver si Nos deja Siguiente Tienen Marjosh Industrio Pokémon Vamos a cambiar A Hostia Ahora tenemos Uno de agua ¿Dónde? En el sequito Sí, saca el sequito Que hace rato Que no sale La basura Es de sexta Sí, ¿verdad? Es de sexta What the fuck Terratemblor Y me ha quitado Un huevo de vida Lol Por ahí con dos Estoy por normal Aunque parezca psíquico Me ha dejado Hecho de mierda Me ha matado Directamente Vamos a ver Magnis Energy bola ¿Os acordáis de un Pokémon Que era como Seis huevos Madre mía Ese es Execute Y es de la Primera generación ¿Qué comentario Ha hecho el Nightbot? ¿Qué no? Eso Eso Lo de los huevos Ah, vale El Nightbot Y sus cosas ¿Qué huevos Tiene el Nightbot? Mira, chicos Aquí si me pilla El tío este Me manda Afuera ¿Vale? Te lo he hecho Acaso he hecho Para poder curar Antes del gimnasio ¿Vale? Y vais a sorprenderos Yo subíste De las tres primeras Canteraciones Y cerrado Sí, yo también Yo de hecho Las dos primeras La Evo Superlong Verdad A ver Mi generación favorita Para mí es la 2 Pero las he seguido Todas A mí la primera What the fuck Antes no me ha pillado ninguno Y ahora me pillan todos Ahora Aquí tenemos al tío Vamos a hacer un guardado En emergencia Y la que menos me gusta Quizás es la Sexta generación Aunque tiene algunos Pokémon que me gustan mucho A mí me gusta El Ductrio De Alola Magnis Te recuerda Que le quites El objeto A Lainters Hostia, vale Con menos mal Que lo ha dicho Vamos allá ¿Dónde está esto? Pokémon Objeto Quitar Ahí está Y a ver Qué objeto Tiene cada uno Porque creo que hay Más de uno Con Restos Vale Este tiene Repartir experiencia Este Y flecha Vale Perfecto Mi generación favorita Es la tres Aunque me gustan Todas La séptima Se ha llevado a mi corazón Y la primera Tiene a Eevee Eevee es vida La séptima generación Está bastante bien Los diseños de los Pokémon Mola bastante Para mí la más flojita Es la sexta Aunque ya digo Que hay Pokémon Que me gustan mucho Pero No tomo demasiado cambio Vale Mira Pablo Iglesias Te iba a sacar un Snorlax Pero al no ser normal Ahora el gimnasio A ver qué saca Vamos a ver Pablo Iglesias Ahí lo tenéis Church Ya veo que nada frega Conseguir esa medalla No te habrá No te habrá resultado Nada sencillo Llegar hasta a mí Pero te abierto Que pierdes el tiempo Con muchos entrenadores Principiantes Que han caído ante mí Crees que es capaz De romper Todos los pronósticos Para derrotarme Comprobémoslo Dice Magnés Coincido con Carpy La segunda generación Para mí Mientras que la Que más me saca De la saga Es la tercera Por el cambio brusco De diseños Sí que es verdad Que de segunda a tercera Ya hay un cambio Que se nota mucho En el diseño De los Pokémon Creo que la La segunda Mantenía La esencia De la primera Y evolucionaba Un poco Esos diseños De la primera Para mí Oye Luxio Es eléctrico ¿No? Sí Necesitamos tierra Que seguimos sin tener Pero no saca Bueno Saladarco Y Y le tiramos Piedras en la cabeza A mí de la 3 Me gustaron precisamente Los villanos Solgaleo Solgaleo El legendario De Alola ¿Ese qué tipo es? ¿Qué me estás contando? Ah El típico El típico Perdón Fuego a cero Fuego a cero Perdón Psíquico a cero Parece fuego Pero no Psíquico a cero ¿Y qué le metemos? ¿Fuego? O agua Agua Agua, ¿no? No, agua no ¿No? Metal Q-Call Te transformas En la más subida de nivel Vale Madre mía Pero En serio Legendario ¿Sabes? Solgaleo Es muy bonito Sí Está muy chulo Restaurar todo Qué hijo de No entiendo las quejas De De estos legendarios De Solgaleo Y Lunala Álvaro Nivel 25 Ahí está Álvaro Intenta aprender Guardia Baja A ver Qué es Guardia Baja Normal Petición 100 Poder 70 Ah pues El ataque Te busca Puntos débiles Del objetivo Puede causar daño Aunque cambien sus Y se corta Ahí Es sus estadísticas Supongo Vale Pues yo se lo pondría Por golpe roca Vale Porque de mucha Ya tenemos demolición Sí Magni Dice El plan de los villanos De la tercera generación Es la más estúpida De toda la saga La motivación De todos los equipos De villanos De la saga Es basura Además de ser autodestructura La verdad es que sí A mí como el Team Rocket Leader Church Latios Eso es dragón ¿No? Eh no 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 Yo creo que sí Sí Dragón psíquico Eh le metemos A Magnis Es que sabía Que dragón Solo no era Le metemos a Magnis Eh Vale Magnis dice Vuelve a baja Por lengüetazo Pero es que Lengüetazo Podemos aprovecharlo Todavía Eh Con Magnis Le ponemos Pin Misil Por ejemplo A ver Sí 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 Ya te digo yo que sí Ahí, ahí Pégate tú solo también Latios Hostia Magnis Se ha dormido Vale Eh Espeón No Vamos a cambiar A ver si se despierta ¿Vale? A ver De todos modos Cabezazo Zen Que no Que no lo ha hecho Nada y mientras Se está pegando Él solo ¿Vale? Así que Estupendamente Ahí, ahí Quítate vida Tú solo Magnis Se ha despertado A su casa Espeón No será que está rotísimo Que estoy rotísimo Álvaro nivel 26 Y Carpax Ha vencido al líder Churky Hemos vencido a Pablo Iglesias Chicos Bien Qué bonito Es ver un nuevo entrenador Haciendo historia Veo ilusión Por el cambio En tus ojos Vale A ver ¿Qué nos da? Este nos da un MT Creo O sea que Es una persona Dina de admirar Carpax ¿Te gustaría ser miembro De mi partido? Me gustaría tenerte En la cúpula más llegada Estoy de broma Tú sigue Consiguiendo medalla Que parece que es lo tuyo Toma la mía Medalla Obrera Tú gaste los huevos Ole Mira te permite Usar la fuerza en combate Para mover rocas grandes Mola Te voy a dar esto Por haberme Vale Retribución En fin Tengo que preparar La campaña de elecciones Ya nos volveremos a ver Espero Pues retribución Oye este ¿Quién es? Morgan Eres encantado Me llamo Marcus Morgan Soy un organizador De torneos Ha llegado a mis oídos Que expulsaste Al equipo Zenith Y ahora has derrotado A Church Eres toda una pieza He decidido darte una plaza En el torneo del santuario Uno de los más grandes E importantes De aletea Ay si Ahora hay que ir al Hace el torneo ¿Pero ya? Creo que si ¿no? Bueno Ahora vemos Es un Modafucking Ferrodoz Men Claro que está roto No seas casto Patata Además Además el ganador Se ha recompensado Con un Eevee Vale Te estoy en cuenta Esta es la ruta 5 Sí Abajo No me fallarás Verdad Ahora Eres una de mis Grandes promesas Vale Vamos a curar ¿Habéis visto el trailer De Brightburn? La peli que es Como dice Superman Fue ese malo ¿Cómo? No he visto eso Me gusta eso De Superman malo Una cosa Jenny Retribución ¿Qué hace? Míralo Míralo Voy Magnis Ya te digo Que un Ferrozo Bien planteado Es lo más asqueroso De tener de oponente Y un placer cruel De torturar A los enemigos En plan Déjate de pegarte A ti mismo Roxas Yo tiemblo Cada vez que me lanzan Un Ferrozo Joder Ah pues Pues mira Retribución Puede Usarlo todo Dios Todos Lo que pasa Vamos a ver Lo que es ¿Vale? Voy a señalar A Roxas A ver lo que es Es un ataque normal Que hace precisión 100 Cuanto mayor sea La amistad Con el entrenador Coño Pues el Onix Este Tenía todo El Onix Está Sí Está feliz Podemos A ver Lo que tiene Mira a ver Tomi Gente Me voy a dormir Hoy he tenido Un día de mierda Y yo ni Si Así que buenas noches Y hasta el próximo Venga Tomi Relájate un poco Venga Tomi A descansar A ver Golpe roca Que eso Es el único Que ya que lo tiene Antiaéreo Drago aliento Y tumba rocas Hostia Es que no Es que es bueno Todo lo que tiene A ver Se podría quitar Golpe roca Porque Snorlax ya tiene Moonlight ya tiene Uno de lucha ¿Cómo? ¿Cómo? Que Moonlight ya tiene Un ataque de lucha Que es demolición Se podría quitar Golpe roca Este Sí Pero hay que romper Las piedras De las sitias Claro No nos sirve Claro Drago aliento Es lo único Que tenemos Contra dragones Sí Yo quitaría Antiaéreo O tumba rocas Antiaéreo Es bueno Porque si te hace Vuelo un pájaro Sí Le atacas igual Pues quitamos Tumba rocas ¿No? Mira a ver Cuanto hace cada uno Tiene precisión 95 Y poder 60 Y el otro 100 Y poder 50 Sí Joder Es que es difícil De todos modos Podemos ponérselo A otro Pokémon ¿Eh? Roxas Voy a dar de cenar A la pobre cobaya Que está piando Vale, vale Aquí estamos Vale, vale Aquí estamos Roxas ¿Tú qué dices? Vagnes dice Que quitemos Drago aliento Que Drago aliento Es un ataque especial Y Onix es físico Eso es verdad Con modos Siempre podemos Puño y hielo Hemos comprado El truleno ¿Verdad? Sí Puño y hielo Podrá aprender Los Norlas Hombre, claro Siempre puedo Contra dragones También Pues que tal El Drago aliento Vale C Precisión 100 Poder 60 Lo sé Lo sé Vale Venga 1, 2 y 3 Retribución Vale Por cierto ¿Cuánto dinero tenemos? A ver Por ejemplo Oye ¿Cambian las MTs? Al mirarlas en la tienda Tenemos 16.000 ¿Quieres comprar alguna más? Puño y hielo Puño y hielo Vale Píllalo ya Y se lo ponemos Y luego no sé Otro más No, no No, ahora mismo Podemos quedarnos así ¿Vale? Perfecto Vamos allá Pues mira Le vamos a poner Directamente Eh Pokémon O sea Mochila Puño y hielo Sí Solo puede Álvaro Sí Hasta la liaga Recordaré Que ese Onix Tiene un calcio encima ¿Tiene un calcio encima? Sí Le has puesto calcio Ah Sí Eh A ver Te digo lo que tiene ¿Vale? Guardia baja Que es lo que acabamos De ponerle Que está bien Lenguetazo Es la que menos es eso ¿Vale? Hace 30 de daño Demolición Que es muy buena Nada Lenguetazo Lenguetazo ¿Verdad? Ahí está Vale Pues vamos Para abajo Como han dicho ¿Eh? Sí Tocará el Sí Hacer el torneito Sí A ver Por aquí Hay dos tíos Esto Una cara privada Eso nosotros Podemos pescar aquí Yo no quiero pescar Oye Podríamos pescar ¿No? Venga Venga Oye Madon Es cama corazón Bueno Bueno Eh Pescar era F5 Sí Quita el alt Porque tiras muy rápido Y no podrás darle Ah, sí No pican Joder Joder Y se ha capao Joder Hay que darle al intro ¿Verdad? No, coño A la C ¿Cómo que a la C? ¿Seguro? Que tú como tienes Los controles ZX Yo no tengo XT Pues será la X Entonces, ¿vale? Vale Voy a ver Ahora, ahora sí Ahora sí Necesitamos un sensual Magical No, Roxanne La última vez que pesqué Salió Tiene que usar el cebo Por favor Mete un brazo En el agua Mandibuzo Muy bien Muy bien Un volador Vale Le meto con Ataque rápido ¿El qué? Que se ha cortado Que le voy a meter Con ataque rápido Para que no Vale De todas formas No Este no lo usaremos Captúralo Pero no lo Está muerto Está muerto Ah, muy bien Tóngate los huevos A ver Por el Buño Un ataque rápido Ha pasado Mi voto Hostia Vale, esa Pokeball Todavía no podemos Cogerla, ¿vale? Así que vamos a por aquí Al entrenador este Chica Ali ¿Vale? Nos saca un Treco Treco es planta, ¿no? O bicho ¿Cómo era? Sí Es el Es el Inicial planta Eso Por eso Vale Ya está Ya está En la nube Numel Eso es fuego, ¿verdad? Sí El camellito Vale Vamos a ver Cambiar de Pokémon Sí Vamos a poner A sequito Let's go Y ponemos a Rayo de Burbuja De primera evolución Numel No parece de fuego, ¿eh? Es que me acuerdo Que a Roxas Le gustaba mucho Numel Lo dijo en el directo pasado De hecho Está poniendo su nombre Y corazones Sí Me gusta más La primera De esa Que la Más adelante ¿Sabes? Creo que esta es la casita Un camello Tierra Sí Vamos a explorar Un poco la zona He usado mucho La mega La mega evolución De él Vamos a explorar Un poco la zona A ver si tenemos Algo más, ¿vale? ¿Vale, chicos? Por aquí este Por ejemplo Vic Vic Tini Oye, espera Esto es nueva ruta, ¿no? No, no Capturamos antes de ir al gimnasio ¿Sabes? Vale, vale Pues te han salido dos legendarios Ya Luchar Vic Tini ¿Qué tipo es? Fuego Hostia Pero yo pensaba que era nueva ruta Oh my god F to pay Respect Lo entenderás ¿F? ¿Eso qué es? ¿Qué es F, chicos? ¿Lo que decís? ¿Vec Tini es fuego? Sí No lo sé Eso de F Grobile Sí, Roxas Es fuego Lo que pasa que también tiene Psíquico ¿Grobile qué tipo es? Pero es fuego Grobile es la evolución De Trico Es planta Planta ¿Vale? Pues Si es nueva ruta, ¿no? Por algo te retaron Esos entrenadores Sí, pero Antes de hacer el gimnasio Bajé a la ruta ¿Vale? A la ruta nueva Que es donde capturamos A Álvaro Restaurar todo Vale, perfecto Aquí hay una serie De De motoristas Que son tres ¿Vale? Y si lo haces Si te acercas Tienes que pegar Con los tres a la vez ¿Vale? Así que vamos a esperar En eso Mira El que tú querías Trevenant Qué bien Pues ya hemos hecho Voy a probar contigo Esta estrategia Infalible Hostia Deupider ¿Eso que era agua? Voy a ir a insecto De este bicho ¿Quién? Deupider Deupider Bicho agua Bicho agua Que la evolución Me encanta Que Pokémon Un saco, tío A Magnis Snorlax ¿Lo has usado alguna vez? ¿A Álvaro? No Dale un poco de vida Pobre Voy, voy, voy Es que como tiene El repartir experiencia No lo he usado Ya, pero No he leído Lo que he usado Hostia Vale Vamos a cambiar Magnis Que la historia Sigue Sí, la casa Ahora voy a ir para arriba Polución Chandelure ¿Por qué has dejado a Magnis? ¿Por qué no he visto el nombre? Es que es por cuatro Ahí está Vamos a ver Por aquí Ya baja Así que nos subimos para arriba Un doppelganger Dice Roxanne Doppelganger Totalmente Vamos a curar ¿Vale, chicos? Antes de... Aunque creo que ahí Se puede curar Ahí dentro En la casa A ver si se puede Aquí está Sartia La del principio Del gameplay ¿Vale? El primer capítulo Carpax También participa En el torneo Casualidades de la vida Sartia En cuanto me enteré De que el premio De ganador Era un Eevee Viene corriendo Para escribir Y vamos a ganarlo Nosotros Un Pokémon así Justo lo que necesito Para investigar Distintos métodos De evolución Muy bien Vosotros seréis Eráis Los dos últimos Que faltabais ¿Vale? Ya he mostrado De la izquierda Dejarán pasar Dentro De que contaréis La sala Donde guardaréis Junto Vuestros futuros Contrincantes Vale Por aquí se cura Perfecto ¿Vale? A ver que tal ¿Qué? A ver que tal El torneito Mmm Dando la limonada Perfecto Que rico Vale Por aquí no me dicen Nada Patata Patata Está a tiempo De cortarle El streaming Para que Carpi Siento Sorry Se copa luego El muerto Pues vamos a ver Se celebra anualmente El premio Puede ser Algún Pokémon Inusual ¿Vale? ¿Y este quién es? ¿Qué dice? ¿Cuánta maldad Dice Roxas? Vamos a intentarlo Por lo menos El primer entrenador ¿Vale? ¿Y este quién es? Eh Comprar Compramos algo A Patata le toca Hacer el torneo Así que Que lo hago Vamos a comprar Una super poción ¿Vale? Y pociones Tenemos algunas Siete Porque compramos una Vale Tenemos super baldes Ahora Si tenemos Y ya está Pues perfecto Hemos curado Antes Así que ¿Por dónde me escribía? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Cuánta falta eso Que es tío? Una tía que ha gritar El Pokémon Let's go What the fuck Por un shiny Me da su nombre Carpax Bien Todo correcto Puede usted pasar Pasemos Allá ¿Eh? De repente Me ha dado un escalofrío Me ha cagado los huesos Es como si una obra siniestra Inhumana Procede a esa mesa Vale A ver ¿Puedo pasar aquí? Aún no te toca combatir Pues chicos Por aquí vamos a guardar Y le vamos a bajar El marrón a Johnny No hombre De todas formas Al final de este torneo Nos comemos un marrón igual Sí Ya lo veréis Los que no habéis jugado el juego Lo vais a ver A ver Ya salió este Este temor alista de combatientes Para preparar el primer combate Enfrentar a Carpas y a Minako Podéis pasar a la siguiente pista Una japonesa Bien Público quedará Embelezado con mis artes florales Bueno florales Ahora se quedará Todo menos De planta Se o no Se o no Inaugura el torneo Bueno pues aquí estamos En el torneo Chicos Vamos a guardar partida Por si acaso Vale Y de primeras pues tenemos Al Google Ya está La madre y caballeros Bienvenidos sean Al 23 Torneo de santuario Póngase cómodos En primer combate Va a dar comienzo Venga let's go No creas que tendré piedad Antes de ti Prepárate para perder Entra la danza De mis pokémons Si 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 A ver que saca Un Junpluf Planta Planta Pues Ascuas Fuera Para tu caixa Para subir Nivel 27 Driflon Fantasma Y creo que volador También Y a quien sacamos Ahora vendría bien El lenguetazo Ya Pero Fantasma volador Me recuerda a las chicas Kimono de Yoto Dice Roxas A ver Es volador Darko con roca Igual Puede hacer algo Vamos let's go Tiene antiaéreo Recordemos Si bueno Pero eso si te hace Vuelo o algo de eso Si pero pues Al ser roca Vale Ya se ha muerto Masqueri Masquerain ¿No sabes de que tipo es? Si Un momento Vale Mi arte florale Manda Su Grazo Por Es Bicho volador Vale pues Voy a ver Voy a ver Lo que ha dicho Tommy Hay Tommy Álvaro Vamos allá Vamos allá Danza pluma No nos hace nada Vaya tela Este torneo va a ser Panko mío ¿No queréis chicos? Si, si El ganador es carpa Emocionantísimo Combate No podríamos haber empezado mejor Volveré a canto Es de canto Va a seguir entrenando ya Que pillaré dentro de unos años Y volveremos a compartir Vamos a Básicamente Como no han hecho No nos han hecho daño Pero A restaurar los ataques ¿Vale? Y entramos de nuevo A ver A quién le toca conmigo Esta quién es Es una anciana Nada A ver A quién le toca conmigo A quién le toca A ver Dejarme pasar Venga ya está Morgan La entrenadora Saria Ha salido victoriosa Contra el cazabichos Uh Pasamos a la segunda ronda Ahora le toca Encentrarse a carpas Y EUSIN Ya era hora De que me tocara Empezar a aburrir Empezaba a aburrirme Aquí sentado Vale Según la guía Del Pokémon Titán Evolucionas exactamente Igual Que en el juego normal Evolucionas por felicidad Más un nivel O sea que Si Moonlight no está feliz No va a evolucionar Cojones No me digas Si Por eso tienes que sacarlo Vale vale Bueno vamos a ver este A ver Voy a empezar Que suerte Que suerte Que tenga la oportunidad De combatir contra ti Me ha llamado la atención Desde el primer momento No te contengan Muéstrame lo que Te ha hecho llegar tan lejos Mericham Uy Mericham es muy interesante Vamos a ganar a Magnis ¿No? Si Mericham es lucha psíquico Por eso De que se hace más daño Él que nosotros Eusin ¿Qué hace ahí Eusin? Quiere Eusin Es Quirtel Que guapo Vamos a sacar Álvaro Vamos a probar El puño trueno Venga puño trueno Venga manda Eusin Eusin es un personaje De los De los otros juegos Hostia que nos lo ha envenenado Que bien Bueno pero Aquí está Va a enviar a Vagon Vagon que es Dragón Vagon Hostia Aquí vendría bien El Drago Aliento Pero este tiene puño Hostia Cierto Cierto Pero Vamos a Hacer una cosa Eh Le damos un Restaurar todo Venga Venga Todo bien Coño No ha quitado Casi media vida Venga muy bien Podemos con él Nos ha ganado Tío Porque ha fallado El ataque A la verdad Eh Bueno Le queda media vida O sea No creo que sea Muy complicado Vale Magnis No ha fallado Lo ha hecho retroceder Si Vaya tela Álvaro A la caja Magnis subió A nivel 32 Pues hemos ganado Y el ganado Es Carpax Ha sido un combate Cardiac Eres alguien inusual Carpax No te olvides Puedes llegar donde seas Y te lo propones Perfecto Pues vamos a curar Vale Prevolución Ponen por aquí De hecho Vamos a poner De Pokémon Principal A Álvaro Un momento Vale Para ver Lo que toca De siguiente ¿No? Aquí lo tenemos Aquí detrás nuestra Pidiéndonos La reseña De A ver En el juego normal Sí Aquí en el aleatorio Pues Es que es eso Lo mismo que está con la cámara Como un puto metaport Ya ves Carpax y Shardia Los dos jóvenes promesos del torneo Nos brindarán un emocionante combate de semifinal Nos informan de que este año Hemos batido récord de audiencia Gracias a confiar en nosotros Entre las bares Podía Toma ya Un gran hermano Let's go A ver que nos saca Un liquidum Normal Pues Demolición Vale Uf 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 No sé yo De patada baja Nos ha quitado un huevo Joder Bueno pero se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido La ha cambiado Quiero decir Vale Ah no Jigglypuff a su casa Álvaro Nivel 28 Intenta prender reserva Nada Vale Yo Liquidum Vamos a cambiarlo Por si acaso Vamos a sacar A Magnis ¿Qué le hacemos? ¿Garra de metal? Sí Vale Coño Nos lo ha cambiado Joder Que pesado Vale Bueno pues ya Ya le hemos matado Nosotros Axorus ¿Eso qué es? Eh Dragón Vale Hostia pues Joder Es que aquí viene bien Álvaro Pero no hace nada Es que es bajito Es el más bajito De todos Oye Que tramposo Lo ha cambiado por Eadmor ¿Qué es eso? Eadmor Que cabrón Que cabrón Sí exactamente Magni Es que Le cambia por eso mismo Hitmon es fuego Vale pues Agua, tierra o roca Le va a guay Chiquito Es la contraparte de Durant Porque este Pokémon Simula ser un oso Hormiguero Guau Nos lo ha reventado Con onda voltio Eh Onda voltio Eléctrico Sí Bueno pues Vamos a sacar a Darko Sí Sí Rockshack Sí es fuego Es fuego La contraparte de Durant Que es Acero Y es una hormiga Entonces estos son unos hormigueros Que se comen a las hormigas Por eso Tiene desventaja Durant Sobre Sobre Hitmon Venga Álvaro Muy mal Muy mal Álvaro Oye pues está a punto No 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 Uff Uff Menos mal que no se ha pegado a sí mismo Hostia es que Paz mental No veas Oye Ha ganado Álvaro El combate Muy bien Ya en la hora Ha ganado Y el ganador es Carpax Pasa a la final Asegúrase De su asiento Viene Que burbas Vale No voy a perder la final Primero Porque si no estás feliz No evoluciona Así que Vale Hay que usarlo Y Y tratarlo Con cariño Eh Lo dejamos por aquí Y tú para la siguiente Si quieres Que te viene el combate Guapo Es broma Este me va a contar el cuento Morgan Todo listo Para la final Y let's go Sorry chicos Let's go Llegamos a la final De este De este Mosteriorante Torneo Que se llamará Eliby Que mi Pokémon Pierda Para burlarse No Álvaro Es que Esta ha sido Bastante Decepcionante Pero bueno Esperemos que Conforme su Va sea mejor Si no Pues cambiaremos Tenemos Ahora tendremos Una sorpresa Atentos a la pantalla Tenemos como finalista El talento Es el carpas Quien seguro Dará su mejor esfuerzo Su rival Será crono Que ha demostrado Tener la mente Prodigiosa En el combate Entonces Podría empezar Un momento Disculpen que interrumpa El combate Señor árbitro ¿Puedo hacer cambios En mi equipo? Eh Si claro Está permitido Se puede hacer cambios En el equipo Antes y después Del combate Fantástico En ese caso Me gustaría utilizar Solo un Pokémon Uno que tenía En mi reserva Solo utilizará Un Pokémon Bien Como quiera Tu decisión Es tuya WTF En fin Trata un placer De conocer A tu equipo Señores Espameen Las Fs Ojo Que saldrá aleatorio No saldrá El Pokémon Que no saldrá Claro Vale Ahora respondeme Una sola pregunta ¿Quién crees Que eres Para intentar Sabotar En mi equipo Zenith? Ahí se ve A Hydrogen Y no va a salir ese Claro Un Chesspin Nivel 100 Nos va a reventar Bueno Prueba El Tukol Igual con Asco Se hace algo Es que es un Chesspin No es un Chestnut Ya Pero nos va a reventar Mi puño a hielo También lo revientaría Si es que Ataca primero Entonces no hay posibilidad No hay algo Chesspin es bonito Pero como no evoluciona Es un poco raro Encima usa pulso Otra Hostia Pues a Magnus No se la ha cargado Ojo Ojo Ya se la ha cargado Magnus Muy bien Aguantando un ataque Nivel 100 Venga otro muerto Venga Roxxas Tu turno Porque hay un nivel 100 ahí A ver Resulta que En el final del torneo No vence En el final de historia Tienes que perder contra él Entonces él Te lanza un Cidregón Del nivel 100 Y obviamente Es imposible que te lo cargues Claro Al estar Aleatorio Pues Ha cambiado a ese Pokémon Por Chesspin Madre mía El disrespect Pero vamos Que en cuestión de historia No puedes No puedes ganarle Está hecho así Por cierto Roxxas Ha aguantado el ataque Si Ha fallado uno Y luego ha aguantado otro Este combate No se tiene en cuenta En el Nut Lab ¿Vale? Claro Pues ha sido el combate Que nunca Lo hubiéramos imaginado El entrenador Que no se ha alcanzado Con la victoria Normal Renuncio a la victoria Me rindo Por eso No estoy seguro De que esto Este permitido Mi Pokémon Ha quedado muy debilitado Tras el combate Y conseguir otra victoria Que este Carpax Por tanto Se lo cedo a él Está bien Que falso Ya ves Damas y caballeros Carpax El vencedor Del 23 Edición Del torneo Sanctuario Esperaba más Carpax He de confesar Que me siento decepcionado Contigo Luchar contra mí Es como el cine independiente No acto Para todo el mundo Decidí darle Toda la oportunidad Porque todos mis Se olvidaron Se me han Se habían hablado Me habían hablado Mucho de ti Pero no Ha estado a la altura Crystalville Detuviendo el golpe de estado Que intentamos dar En Ciudad Retal Pero todavía No eres consciente De los poderes Que manejamos En el equipo Zen Nosotros hemos venido A cambiar la sociedad Tal y como la conocemos Y la relación Existente Entre los Pokémon Y los humanos ¿De verdad crees Que esas criaturas Que guardas Estos Pokéballs Son semejantes A ti Merecen Los mismos derechos Te aconsejo Que tomes Un tiempo Para pensar En la respuesta Aún te queda Mucho Mucho mundo Por ver Será mejor Que dejes en paz A mi subordinado O nuestro próximo Encuentro No será tan amistoso Bien Hemos ganado Chicos Eres el rival Más débil Adiós Lo has hecho Muy bien Carpas Se me ha olvidado Sé que No es la victoria Que esperabas Pero es el ganador De este torneo Contra de la ley Aquí tienen Ese precioso Ibi Que lo cuides Mucho Con mucho cariño Nos han dado Un Dusk Noir Vale ¿Eso qué es? Pues Era uno de los que quería Es fantasma Vale Vamos a Vamos a ponerle un mote Vale Te digo De gente que está en el chat Aunque no está hablando Por cierto Dusk Noir Es la última evolución De Duskull O sea Duskull Dusklobs Y Dusknoir Y suele ser muy cheto ¿Vale? Te voy a decir A ver 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 Como en ver Pone Tate No Vamos a ponerle Alguno que hemos dejado En la caja ¿Vale? Vale Vale Ejemplo ¿De los de la caja? Sí ¿Carol? Carol, sí Que es hembra Dusknoir ¿Y el EV? Pues el EV como es un juego random Pues no trabajas No trabajas No trabajas No trabajas un Dusknoir Que es hasta A ver Ahora Cuando termines Mira Los ataques Caroles Con una El y al final Con dos Con una Vale Vale Ok Ha transferido al PC Lo tenemos aquí Así que podemos verlo ¿Vale? Ahora tendrá un mojón Y el EV Ahora tendrá Los ataques De del EV A ver Ataque rápido Y ataque arena Hombre No creo Sería muy troll Eso A ver Vamos a dejar De momento A Álvaro Para ver Nada más Que los ataques De Del Pokémon Y vamos a sacarlo Está a nivel 25 No está mal A ver A ver Un momento A ver lo que tiene Te lo voy diciendo Si porque aquí está sacando El Pokémon todavía Vale Nivel 25 No tiene ítems Se dobla El uso Del PP En el enemigo Quiere impresionar Rayo confuso Sombra vil Y persecución Me siento estafado Raya confuso Nos va bastante bien Con el Wukong Lo usamos Impresionar También es de daño Si Y sombra vil Si Y es uno Que le podemos Dar la bola sopra Cuando nos Dusnoy Dusnoy puede aprender Los puños Elementales Me parece Lo que voy a ver Es porque creo que Al ser Evolución final Estamos como Con los demás Vale Que no aprende nada Por sí solo Pero voy a mirar Voy a asegurarme Ah pues sí Este sigue aprendiendo Vale Todos modos Vola sombra Lo aprende Uy este Este sí Yo te lo voy a dejar En la caja Vale Vale Para que cuando tú Eso Lo cojas En el siguiente Y te roxas No me gustan Me van a sustituir Pues seguramente ¿Quién es roxas? Seguramente Ah no El fantasma El candelabro Aunque Lo que acabamos de hacer Que le hemos puesto El nombre a Karol Que tuvo un Pokémon antes Lo iremos haciendo Vale Así que no No hay problema De todas formas Ahora ya Es mi turno Exactamente Así que ya veremos O sea A cual cambio Porque si puede aprender También puños elementales No sé Ya veremos Exactamente Ahí las tienes Las MT Tú vas probando Y ya está Y ¿Cómo se ha quedado El equipo? Roxas Nivel 30 Dime Dice roxas La verdad es que es buenísimo Yo también lo haría Normal Roxas se ha quedado Nivel 30 Magnis Nivel 32 Darko Nivel 30 Sequito Nivel 30 Álvaro Nivel 29 Ha subido Y el Kukon Nivel 34 Sigo queriendo Ser un Númel Si algún día Se puede Si sale Y lo podemos Capturar Pues te ponemos El nombre De cabeza Hecho No sé De qué me río Si de hecho Magnis Quería ser un Pokémon De tipo Acero Exactamente Y se lo pusimos Exactamente Y bueno chicos Pues Por aquí Se va a ir terminando El directito ¿Vale? No sé si he guardado Guarda Guarda Ahí está Dice Álvaro Que rápido Os queréis Deshacer de mí Álvaro Si hemos dicho De cambiar a Roxas Está viendo el directo Y no sé Qué está viendo Bueno chicos Lo he dicho Ya sabéis Si os ha gustado Seguirnos En los demás directos Ya sabéis Que el miércoles Es la quinta parte De la serie ¿Vale? En el canal de Johnny Tanto en Twitch Como en Youtube No sé si lo hará Solo en Youtube No lo sé No, no Los dos En los dos ¿No? Será dual Vale, vale Y bueno Pues ya sabéis chicos Gracias por el apoyo Que gracias a vosotros Estamos así Y nos vemos En la siguiente ¿No? Johnny Sí Como ha dicho él El miércoles Volvemos Con esta serie Y el jueves Tenemos un debate Que ya anunciaremos Sobre qué Así que Vale, vale Pues entonces Nos vemos la semana que viene Venga chicos Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en Rocket Like Asesino En Overwatch Te adelanta con el coche Need for Speed Underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototax is the king His beauty skill For the entire family Do you want to meet it? Brother, that's nothing Prepare everyone To meet I can fly like a bear